Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taró Medio, mi nombre es Macarena. Va campana, ahí está abierto todo porque ya no me preocupo de poner nada en la mesa porque el Murci toma cuenta, así que hace un ratito estuvo todo el tiempo ahí, así que va campana. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías que no tienen que estar aquí molestando porque siempre las hay, tienen que entender eso y neutraliza las energías, como le dije, y abre portales. Aprovecha en el momento de la campana para agradecer lo bueno y lo malo. Por favor, si llegaste hasta aquí es porque algún mensaje debes recibir. Cuando no resuena contigo, simplemente suelta al universo. Nunca hago todo este para la leo, para la leo, para la leo, todas las, cuando empiezo el tarot. Ustedes me conocen, saben que soy muy directa y frontal. No me gusta, no me gusta, pero se ve que era necesario. ¿Qué sé yo? Va campana, ya fue. Murci, ¿por qué estás ahí mirándome de así con esos ojitos? Bueno, va. Ah, mensaje para mi ser divino. Él ya va a subir, va a saltar cuando él quiera, porque entra y sale, entra y sale. Es una cuestión rarísima hoy. Califícame, por favor. Energías para mi ser divino. Opa, 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 opa. Salieron las cinco energías, así que las voy a tomar. Vamos a empezar por aquí. Los sueños. Una relación del pasado. Quiero que te fijes. Esta energía, estás añorando una relación romántica del pasado. A ver si se ve ahí. Sí. Una relación que viene de otras vidas. Una relación de que ustedes tenían que estar juntos o tienen que estar juntos. La celebración. Vamos a preguntar qué significa esa celebración. La confianza. A mí me encantan estas energías. Y la transformación. Más allá de la ilusión. Este es el juicio. Aquí, si hubo una separación o una discusión o una pelea con un alma gemela de otras vidas. Aquí hay un reencuentro, hay confianza y hay una restauración de la pareja. Si no es pareja, es una situación de otras vidas que tú has venido a sanar. Por ejemplo, o a aprender. O a aprender con alguien de tu familia. Porque cuando me sale esta carta de la vida pasada, yo siempre digo que puede ser cualquier persona de tu entorno. Alguien que tú extrañes de tu familia. Es alguien que tú te vas a reencontrar. Van a celebrar. Va a volver a tener confianza con esa persona. Hay un reencuentro muy feliz con esa persona. Gracias, gracias, gracias. Ok. Vamos a preguntar ahora. Clarifícame el 6 de copas. Clarifícame el 6 de copas. Ok. Perdón. Clara me dice que tengo que sacar primero de acá. A ver qué es lo que me quiere decir. ¿Qué pasó? Clarifícame. Una relación que está feliz. Que hay un reencuentro. Que es una relación que viene del pasado. O es una relación de mucho tiempo. O se van a reencontrar ahora. Todavía no se conocen, pero se van a encontrar. Clarifícame, Clara, por favor. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Ustedes sabrán a qué se refiere. Quizá es que ustedes quieren las cosas rápidas o apuradas. Y Clara acá les está diciendo que este amor o esa situación X de la vida de ustedes merece que esperes, que hagas un esfuerzo porque merece la pena ser esperado para celebrar. Merece la pena para celebrar, me está diciendo, me está diciendo, pero por Dios. ¡Musil! Solo me caen las cartas. Ah, mira tú lo que dice acá. Exprese su amor. Exprese su amor. Láncese. De el primer paso. Miren lo que dice Clara. Yo no fui. Es ella. La confianza. Acá hay una persona que se lanza. Ella se lanza al vacío, pero se lanza a una situación rosada de amor, ¿sí? Y aquí te dice, exprese su amor y láncese al primer paso. De el primer paso. ¡Opa! Aquí hay alguien que va a encarar a otra persona. Amor, si te das cuenta, acá hay alguien que va a luchar por un amor y hay un gran reencuentro con mucha felicidad. Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Ahora, háblame de la celebración. Háblame del tres de copas. Aquí. Siete de espadas. Quiero que vean esa carta. Es alguien que huyó o tiene intención de huir. ¿Por qué? Porque hay algo que les lastimaron. Si hay una palabra hiriente, una ofensa, no fue algo grave. No fue un engaño ni una mentira garrafal, no. Simplemente fue algo hiriente, me dicen. Algo hiriente. Una lengua afilada, muy hiriente. Por eso es que te estás, por eso es que te quieres ir. Pero Clara del Oriente te dice que hagas un esfuerzo porque vas a celebrar. Clarifícame eso, por favor. Clarifícame el tema de la expresa de su amor, que se lance, que dé el primer paso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Clarifícame eso. ¿Cómo es que se dé el primer paso en el amor? Ay, qué bonito, por Dios. Sí, da el primer paso porque es el seis de bastos. Las personas van a reconocer tu éxito. Habla del éxito. Sí, quiero que veas cómo vienes y cómo las personas te aplauden atrás. Sí, sea lo que sea y en la situación que sea de tu vida, si no es en el amor, puede ser en cualquier área de tu vida. Estas son energías generales, son lecturas generales. Entonces, sea lo que sea que tú vas a hacerlo con confianza, que te han dicho quizá que no puedes, haz el esfuerzo, hazlo, vas a celebrar, vas a superar estas dificultades que te lastimaron. Sí, vas directamente al éxito del juicio. El juicio es un nuevo recomenzar, sí. El juicio es algo que vuelve a renacer, es la mariposa, sí. Es cuando sale lo mejor de la persona o la mejor situación del emprendimiento que quieras. O si tienes algún tema laboral, también lánzate con confianza. Ok. Me duele la garganta, seres divinos. Voy a tener que traer un vaso de agua o un té o algo porque creo que ya veo cuatro videos que grabo y realmente ya me está doliendo la garganta. ¡Mursi! ¡Mursi! ¡Alcanzame algo para tomar, Mursi! Va. ¿Qué debe aprender mi ser divino con esta situación? ¡Oh, por Dios! Acá viene una gran transformación en tu vida. Tenemos la carta de la muerte. Quiero que te fijes esa... Hay un hilo que se está cortando. La carta de la muerte en esta situación habla de una transformación, de una transformación de tu vida. Es más o menos lo mismo que esto, ¿sí? Es más allá de la ilusión, simplemente que son cartas diferentes, un poquito de energía diferente. La muerte es una energía de transformación más brusca, más rápida, ¿sí? Y el juicio, digamos, que es más lento. Pero la transformación viene que te viene. Sí, señor. Si tú tienes una persona que está fría, incomunicada, aquí está llegando la propuesta de amor. Miren cómo viene con esa copa. Quiero que lo vean. Con esa copa llena de corazones. Está pasando por los obstáculos más variados, ¿sí? Acá está el murci casi cayendo de la escoba y abajo tienen tiburones y dificultades. Pero esta persona o esta persona o tú va al encuentro y van a transformar esa situación. Van a celebrar. En fin, la comunicación se va a dar o esta persona que aparentemente aparece a ser una persona fría. No lo es. No lo es. Está muerta de amor, de amor, está muerta de amor. La buena suerte, la victoria. Quiero que veas la buena suerte, la victoria. Te estoy buscando para que te lances con confianza. La alegría y la conmemoración, que ya salió la celebración. La unión, el vicio y el orgullo, la teimosía. Ten cuidado con ser orgullosa o orgullosa. Y aquí nuevamente la unión. La unión de negocios o la unión con alguien que llega. Esta es esta carta, ¿sí? Es el reencuentro, la unión, el acuerdo. Van a hacer un acuerdo nuevo. Van a decir lo que quieren complementarse uno con el otro. Si es algo laboral, es una victoria laboral, es una victoria, es una situación económica o laboral que tú estás esperando hace mucho tiempo, ¿sí? Puede ser la jefa acá, una jefa muy fría. Tú te da, te da gana de huir de esa situación económica, ¿sí? Pero te tienes confianza, aunque estás un poquito orgulloso o orgullosa, pero viene la gran transformación. Si viene el gran cambio, se va a dar o una firma de un contrato o algo que te va a llevar de la mano al éxito. Pero de la mano, así, te vas al éxito, ¿por qué? Porque miren las dos cartas que me salió en esta lectura. La buena suerte y la victoria. Y esta carta que ya les conté, que es la celebración. Hay alguien que va a decir cosas como, por ejemplo, qué valiente que eres y no le prestaste atención a nada del pasado. Seguiste hacia adelante, hiciste el gran esfuerzo y hoy te va a tocar celebrar por ese esfuerzo que has hecho. O por ese amor o por algo que tú quieres en la vida. Vas a celebrar y ser divino. Así que, respira profundo. Sea lo que sea, hazlo con tranquilidad. Siempre en la vida hay que poner acción porque las cosas no caen del cielo. Sigo hablando porque no me está saltando tu consejo de tus ángeles. Aquí ya está. Voy a pedir el consejo de este mazo. Y voy a cortar este video y voy a tomarme un té para seguir trabajando. Déjenme, por favor, un mensajito. Me encanta leerlo. No saben cómo disfruto leerlo. Hay gente que realmente me escribe cosas realmente que me hacen caer las lágrimas. Porque da gusto poder trabajar, saber que estoy ayudando porque esta es mi visión. Si no lo hago, digamos que fracaso y fracasar en la espiritualidad es grave. Así que gracias, gracias a todos aquellos que no solamente me cuentan lo bien que les hace las lecturas, sino que me cuentan a través de los hechos, ¿sí? El supergracias, las membresías, la ayuda económica que me están brindando a mí y a Murci. Muchas gracias. Muy bien. Dice así, yo soy el ángel que desciende cuando se están curando todas las heridas de tu pasado. Todas las heridas de tu pasado. Esto es pasado. Vidas pasadas, recuerdos pasados. Clara del Oriente no falla con la sincronosidad de sus energías. Yo soy el ángel que desciende cuando se están curando todas las heridas de tu pasado. Respira por fin. Estás libre y vuelas hacia algo realmente nuevo. El cielo te da, vamos a ver qué te da el cielo, valor y libertad, dicha y plenitud interior. Madre mía, te da dicha, plenitud, valor y libertad. Por favor, ser divino, con esto, escuchando esto, tienes que agarrar la vida así, abrazar la vida, abrazar las oportunidades, salir sonriendo, salir chiflando, salir cantando, aplaudiendo, sonando, campanas, poniendo música, bailando, celebrando la vida. Porque aquí la cuestión se va a poner súper divertida y súper agradecido y agradecida vas a estar. Vas a disfrutar de mucha dicha. Disfrútala desde ahora. Namasté.